Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 2, fijaros, está ahí el campamento, tenemos que entrar sin que nos vean, aunque bueno, sin que nos vean me parece que va a ser un poco imposible aquí, aunque vamos a intentarlo, ¿no? A ver... Vale, uno ya está. Perfecto, ahora tenemos que vigilar los demás... ¡Ay, cuidado! Que aquí hay para subir para arriba. Vale. Yo creo que vamos... Espera, 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 espera... Que viene otro. Vente para acá, moreno. ¡Ole! Bien, ya llevamos dos. Bueno, hemos empezado el vídeo increíble, ¿eh? A ver... Ahí tenemos otro y aquí se ha ido otro, ¿no? Ah, mira, ¿dónde está el otro? Ha subido a la roca. Vale, qué pena que no haya algún arco o algo con silenciador o no sé. A ver... Esperamos que baje o suponemos que no va a bajar ya directamente. Ojalá, no se va a mover ese cabrón. Bueno. Yo creo que vamos a pasar a acción directamente. Me da pena, ¿eh? Ah, no, no, espera, 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 espera. Espérate, espérate. Ya sé cómo hacerlo. Esperamos a que mire el otro lado. Vamos, mira el otro lado. Ahí. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, mierda, que hay un montón aquí! Vale. Vale, uno menos. ¡Ah, no! ¡No han tirado una granada! ¡No, no, 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 no! No va a ser que no. Vale, 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 vale. Tranquilos, tranquilos. Vale. Ese ya está muerto. Este también. Joder, qué susto me ha pegado la granada, tío. Bien, no pasa nada, no pasa nada. Esto está controlado. Bien, vamos a investigar aquí arriba porque me ha entrado curiosidad. Eh, que hay otro. Ah, sin más, es arriba, no, sin más, vale. O se puede pasar de aquí a algún sitio. Ahí no se podrá saltar. Me ha parecido extraño esto, no sé, he visto. Vale, pues nada, vamos al agua. Aquí no hay nada, ¿no? Uh, aquí hay un... ¿Hay algo? Ah, no, no hay nada. Vale, pues seguimos para adelante. Vamos a recoger balas por todos sitios. Que en este juego se necesitan bastantes balas. ¡No! Mi pistolita. ¡No! Mi pistolita. Ahí. Vale. Ah, están ahí, están ahí, le he visto. Vale. Ahí hay otros dos. Perfecto. Ahí arriba es... ¡No, no, 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 no. Vale, ahí. ¡No! ¡Uf! ¿Quién ha explotado eso? Me ha salvado, chaval. De la que no estaba escrito, chaval. Creo que ha sido un enemigo, eh. No, escopeta por ahora no. Por ahora yo creo que es mejor... Un rifle. Vamos a flanquear desde aquí. ¡Por Dios! ¡Manos arriba! Mira, fijaros. Ahí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Vale. Dos muertos. Otro más. ¡Mierda! Vale, ese también está muerto y nos falta el último que está aquí arriba, ¿no? Vale. Y suro y por el otro lado. Vale, no. Yo quiero balas, 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 balas. Perfecto. Nos faltan cuatro explosivos. Ah, o sea que tenemos que encontrarlos. Vale, vale. Pues nada, vamos a encontrar los cuatro explosivos. ¡No! Ahí. El primero tiene que estar por... ¡Eh! Aquí está. Primero armado. Nos quedan por armar tres de los explosivos. Eh... Uy, 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 uy. ¿Esto se romperá, estas cajas? No. Vale. Tienen que estar por aquí los otros tres. A ver. Ahí. Segundo. Vale. Dos más. Dos más. Por aquí no parece que haya nada. Aquí no hay nada. Nada. Está más adelante, digo yo, ¿no? Ah, hay más cosas ahí adelante. Vale. No se puede agupar aquí al tío. Joder, vaya mierda. ¿Aquí? ¿Por qué no se puede subir de aquí, tío? Se tiene que poder subir ahí, tío. No me jodas. Ah, claro. Igual después de encontrar los cuatro. Vale. Entonces encontramos... Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Consejo. Aún tenemos que armar los explosivos, ¿recuerdas? Vale, entonces es que están aquí los explosivos. Bien. Pues vamos a buscarlos por aquí. Aquí tiene que haber uno. Siempre están... ¡Eh! Aquí. Siempre están en las cosas de madera. Y en la casa de enfrente tiene que haber otra. Una casa, cabaña o lo que sea esto. Ah, no. La de aquí ya hemos armado. La de ahí también hemos armado. Falta la de aquí, ¿no? Bueno, esto no sé si es... No, esto no es nada. Esas dos. La tercera también está. Y la cuarta... Es que no hay más cabañas. Eso es lo que me... Me confunde. Vamos a ver por aquí, a ver si... Esto es una cabaña. A ver... Aquí pasamos... No. No encuentro el otro. Eh, quieto. Eh, eh, quieto, quieto, quieto. Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. Vale. Ya hemos armado las cuatro. Perfecto. Pues vamos, ahora habrá que ir por la escalera, seguro. Ahí está la escalera. Está bien. Venga, te impulso, Sully. Tienes un buen trasero, Sully. Tienes un buen trasero, Sully. Ahí está. Bien. Ya está. Tienes un buen trasero, Sully. Tiene que haber un maremoto para que estos barcos acabaran tierra adentro. Joder. Este tío tiene mala pinta, eh. A ver. Tiene pinta de enemigos, tío. No sé dónde hay que entrar. ¿Al coche habrá que ir? No. Espera, ahí hay otra... Para subir por aquí, ahí. Sin más, ¿no? Vale. Ah, mira. Por aquí. Perfecto. Ya hemos encontrado el camino. ¡Ostras! ¡Adiós! ¡Venga, venga, venga! ¡Ole! ¿Y otro? Vale. Ya me acuerdo de cómo se combatía. Otro más y el último falta. ¡Toma! ¡Caos le he dejado! ¡Me vendría bien algo de ayuda! ¡Eh! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Aquí tienes otro! ¡Sully! ¡Toma! ¡Ese! ¡Buah! ¡Esa ha dolido! Vale. Vale. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya basta de tonterías, chico! ¡Vamos! ¡Hay trabajo que apete! ¡Oh! ¡Qué tonterías! Vamos a subir por la cuerda y... ¡Listo! ¿Qué te apuestas que si seguimos esto llegamos al campamento? ¡Hay que seguir la manguera! ¡Como en Montreal! ¿Eh? ¡No lo vas a olvidar! ¡Nunca! ¿Verdad? Vale. Espera un momento. Voy a poner en pause. Voy a mirar... ¿Cuánto llevamos de vídeo? ¡Va! ¡Justo! ¡10 minutos exactos! Con lo que vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like y un favorito os ayuda muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!